Bueno y ahora estamos en un recinto muy particular, se respira realmente tenis. Estamos con Adrián que nos va a contar qué está haciendo en este momento. Bueno, nosotros somos los encordadores del torneo, lo que estamos haciendo es arreglando las raquetas. Los jugadores prueban raquetas antes del partido y las preparan para jugar. Lo que se hace es reemplazar las cuerdas para cada partido. Y este año con una modalidad particular, ¿qué pasa con esas cuerdas que se reemplazan? Las cuerdas que se reemplazan en realidad las estamos poniendo para reciclar, o sea, hay un fin solidario. Así que estamos colaborando con el reciclado usando este material que es un plástico en definitiva para usarlo en el reciclado. ¿Cuáles son los pedidos más particulares que tiene un tenista cuando trae su raqueta para encordar? Y los pedidos particulares básicamente son el tema del tiempo, para cuando quieren la raqueta, el tema de las tensiones, o sea, cada jugador está acostumbrado con una tensión diferente. Así que básicamente es tiempo, tensión y que estén para el partido y bien hechas, ¿no? Obviamente. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Lo dejamos que siga trabajando y que siga juntando más cuerdas para poder hacer que ese fin solidario sea mucho más fuerte aún. Perfecto, vamos a seguir colaborando. Somos tres encordadores y que los tres estamos colaborando con este fin. ¡Gracias!